Música Me acerqué un poquito más el video Música Hola mis pajaritos, ¿cómo están? Si vieron la bonita caída de sol que ayer logré captar allá yendo para mi trabajo Bueno, ahorita ya es otro día, voy a empezar otro video Lo que voy a hacer hoy es que quiero irme a la tienda de Victoria's Secret Y quiero irme a la tienda de las velitas al Bed & Body Wars Porque tengo unos buenos cupones Voy a aprovechar y les voy a mostrar un poquito el centro comercial Y les voy a mostrar un poquito la tienda de Victoria's Secret Miren, aquí tengo un calzoncito gratis y tengo, ¿cómo se llama? Descuento del 15 dólares de descuento y tengo 30 dólares de descuento O sea que si compro algo con 100 dólares me dan 30 dólares de descuento Y de los 30 dólares me van a quedar 70 y aquí dice 45 más Entonces me van a descontar el 15 dólares más, sería 30, 45 dólares más Y menos un... y también tengo un calzoncito gratis Entonces quiero irme a cuponear esto porque no quiero que se pierda Ya, eso es lo que voy a hacer ahorita Acompáñenme en esta nueva aventurita de su pajarita Les voy a mostrar un poquito de la tienda de Victoria's Secret Y un poquito ya el centro comercial donde voy a ir Es un nuevo centro comercial, no es el que normalmente voy aquí En el que está cerquita de la casa, sino este es otro Amiguitos, vámonos Me sorprende que ya esté todo de navidad aquí también Voy a mostrar acá un poquito las pijamas Las pijamas navideñas en Victoria's Secret Lo que me gustó mucho es esa Compra dos y llévate gratis tres Se pueden hacer como bolsitas para regalo de navidad Ahí están, miren estos pijamas A ver qué sabores más hay Y se están acabando Antes Victoria's Secret no tenía velas Ay, sí huelen rico Ahora ya han sacado velitas Ay, qué rica Bueno, averiguamos el precio porque ninguno de estos tenía precio Y resulta que 5 por 40 dólares Entonces es mejor esperar al festival anual que salen hasta en 3 dólares cada uno Así que no, no voy a comprar nada de aquí Bueno, no quiero que se me haga muy largo el video de aquí Entonces no voy a grabar mucho Miren, estas pulseras de Victoria's Secret Y aquí están los perfumes Yo tengo algunos perfumes de aquí de Victoria's Secret pero no son tan buenos No son tan buenos No son tan buenos, no duran mucho Y normalmente no saben salir así de promoción Ahorita los calzoncitos están a 5 por 32 dólares Y cada uno Normalmente cada uno cuesta 12.50 Está 5 por 32 y da buen combo Está bonita la tienda Normalmente tendría que venir el día de acción de gracias Pero miren, en todas las tiendas ya está oficialmente todo lo que es Navidad Mira una quinceañera, mira una quinceañera Que bella Espérate, la voy a ver si la puedo grabar Miren una quinceañera Viene a darse vueltitas con las amigas Se está dando cuenta que la estoy firmando, ¿no? Con los chaperones Vamos a ver Tiene vergüenza la niña Miren, bueno Regresemos a lo nuestro Miren, todo Navidad Navidad O sea, ni Año Nuevo, ni Año Nuevo, digamos Ni Acción de Gracias se ha acabado Vamos a ver qué encontramos aquí Estamos ahorita en la sección de perfumes Maquillaje Se le cayó, señora Preste atención Y después boom, que yo me vaya de boca o de cara frente a algo Miren, la sección de zapatos Carteras Bueno, yo me voy a ir a la sección de promociones A ver si encuentro algo Miren En especial, quince dólares Estos speakers son buenazos para las fiestas Estos están ahí a cinco y cinco y medio Aquí Aquí, pero Está bien bonito Miren Porque se me cruzan Mira qué lindo Todo de Navidad Me gustaría que respeten la season Debería ser Thanksgiving ahorita Ajá En rojo Moradito Blanco Blanco Uy, Dios mío No vamos nomás por el café Porque aquí me voy a volver loca firmando Miren Qué bellos En rosita Rosadito Bueno Me voy a tomar un café Aquí miren cómo es la seguridad Los Los Securities A mi Wally le ha dado como una infección en la orejita Entonces Le ando poniendo estas gotitas Estas gotitas de la Estas gotitas en el oído Para ver si se le pasa la infección Se está rascando Y cuando se rasca Pues como que llora No Miren Si se sabe dejar Yo soy un buen muchacho Para ponerme la medicina Digo Mami Yo soy un buen muchacho Ay Dejadelo Vamos a ver A ver Papá Déjese 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 Cinco gotitas Cinco gotitas Ya Perfecto Eso Ya Cinco gotitas Una Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Massaje Massaje Enxum Massaje No se rasque No se rasque No se rasque Ya No se rasque la oreja Te está Ven No 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 Deja que se cure Deja que se cure papá Ok Deja que se cure Juan Míralos Ahí están otra vez los aviones papi Están Están andando ya Está de averiguar Juan Si es que por aquí dan estos shows para venir a ver Esos son de las fuerzas armadas estadounidenses americanas Pon que se estrellara Se fueron Se fueron Pero han avanzado bastante Todo eso de allá todavía estaba hecho bosque Era hecho bosque todavía y habían unos tubos gigantes Pero como avanzaron Si Están avanzados Es que ya en el 2023 se inauguró Saltamotes Arañas Y mireles son latinos Son latinos Ve así a ver si ve un gringo No No Latinos No Todos los trabajadores son latinos Los gringos no trabajan ¿Crees que van a trabajar? Van a ensuciar las manos a ellos Ellos van a trabajar solo en oficina Y ni en oficinas en la casa se quedan los vagos O quien sabe en la casa andan O solo andan viajando De turistas Mochileros Y ellos que los latinos trabajando aquí sacándose el aire Y tienen una buena vida Seguro Ellos tienen casas, carros, propiedades en sus países ¿Quién? ¿Los gringos? No, ellos, los trabajadores Los trabajadores Los latinos Los trabajadores sí tienen Los trabajadores tienen Ellos tienen Porque ellos, por ejemplo, los que trabajan así Ellos ganan súper bien Son máquinas Hola Ahorita ya estamos a jueves Me he ido al supermercado a comprar un poquito de fruta Bananita Las cositas que necesitábamos en la casa Por curiosidad Chisme, chisme Bueno Pues hoy no voy a hacer mucho Como les dije es jueves Mi último día de trabajo Voy a acabar de completar un espagueti Que estaba haciendo mi mami También me fui A comprar Bueno Mis avenas Como ya les había visto Como ustedes ya habían visto Pues yo como Ay, perdón Yo como esta, ¿no? La que tiene proteína También me compré un pediality Un pediality Yo estoy tomando esto Este que tiene con Electrolitos Porque cada vez que Como ustedes saben Yo trabajo en la noche Y trabajo toda la noche sentada Se me saben hinchar las piernas Y me saben empezar a dar calambres Antes nunca me pasaba eso Antes nunca me pasaba eso Entonces Lo que me recomendaron en el gimnasio Y otras personas más Fue que tengo que tomar pediality Pero el que tenga Electroditos Electrolitos Electrolitros Bueno Este Entonces una vez a la semana Me tomo uno de estos O de cualquier otra marca También Compré croissants Pantitos Porque me lo quiero comer Con esta arequipe Con esta leche Con este dulce de leche Le compré un poco de carne Cepillos de dientes Porque ya es tiempo de cambiar Para mi hijo Las bananitas Y lo que voy a Un poquito de bananitas Y champiñones Para ponerle Al espagueti Aunque Aquí se han habido De lo que sobraron La vez pasada Entonces voy a Voy a Acabar de ocupar estos Más un poco de estos Para que salga rico El espagueti Me gusta más Con el pan Que con las galletas Ducales Las galletas Ducales Me gustan Las galletas Ducales Me gustan más Con Queso crema Y mermelada De guayaba Pruébenlo Les va a gustar Bueno Me voy a poner A cocinar Ahí les va La musicita Del restaurante Chino Pruébenlo Y va quedando Carnecita molida Champiñones Té Pasta De tomate Un poquito De vino rojo Si quieren Esta deliciosa Receta Pregúntenle Al chihuahua Y estoy hirviendo Aguita Para hacer Un poco De espagueti Pastita Y por supuesto El arrocito Para mi hijo Que no debe faltar Y chan Y miren Se acuerdan Que en el video Anterior Le recomendé Que lea Este libro Mi hijo Pues miren Si lo está leyendo Miren Ya va este tantito Ya Ahí va Poquito a poquito Y sabe El tomar notas De las cosas Más importantes Que él escucha O que lee Entonces Eso me gusta Ahí está Ahí están Los platanitos Que compré hoy también No te acuerdas No te acuerdas Mi amor El veterinario Porque si no le hace bien Esa medicina De la orejita Tengo que llevarlo Al veterinario Cuando tenía ¿Te acuerdas Que tenía Los granitos En la pancita? No lo nalgué Diga Cómo me van a nalguiar Qué coraje Diga Pero esta velita Esta es de una vez Que fui a comprar Anterior Esta velita Me ha durado Casi toda la semana Y expade Un olor tan rico Toda la semana La he estado prendiendo Como desde el martes Ahorita ya estamos Viernes Si ahorita ya estamos Viernes Y miren No deja de oler Todo el tiempo Está oliendo bien Y se va yendo despacito Las otras velas Que yo he comprado Me han costado Más baratas 8, 10 dólares 3 dólares Pero el mismo día Que las prendo Al siguiente día Ya no hay nada Y solamente huelen Los primeros minutitos O máximo La primera hora De cuando la prendo Ya Esas velas son buenas Son caras Pero son súper buenas Huelen hasta el final Y te duran casi una semana Y yo las prendo por horas